Está quieto el pueblo ¿Pero cómo? ¿Cómo? Joder... Tío, lo ha rodeado bien, tío Sí, pero había otro al lado, no ha visto que había tirado He tirado, he tirado uno Había tres ahí, eh Tenéis uno al final del todo Va a curarle Ah, mierda, es que... ¡Joder, corre, corre! En la casetilla tienes a uno, en la casetilla tienes a uno Sí, pero estoy rodeado No, no, sí, le digo... Ah, a Fran Le digo a Fran Mira, ahí tienes otro Joder, otra vez que hemos hecho... Dale, dale, dale ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Qué buena los tres! ¡Han matado todos! ¡Son muertos! ¡Son muertos! ¡Cógeme la AK con silenciador!